El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, asegura que aunque la temporada de huracanes culmina el 31 de noviembre, no se avizora ningún ciclón para nuestro país. Sin embargo, las bajas temperaturas podrían aumentar en los próximos días, debido a los frentes fríos localizados en Honduras que podrían generar en Nicaragua indirectamente los fríos. La temporada del ciclo de huracanes se cierra el 30 de noviembre, oficialmente por parte del Centro Nacional de Huracanes. Ahorita casualmente estábamos monitoreando el efecto que íbamos a tener para finales de noviembre. Estamos viendo en la zona de África que están saliendo algunas nubosidades. Cuando vengan circulando de África hacia el Atlántico y posteriormente llegando al Caribe, vamos a tener una presencia de algunas lluvias ligeras y bajas que vamos a tener, pero no hay ninguna alerta de alguna formación ciclónica. Son temperaturas que son parte de este periodo de ciclo, digamos, navideño que viene llegando, que son características en esta época. Pero tenemos otro acercamiento de otro frente frío que viene localizándose para este día domingo cerca de la península de Yucatán y bajándose al Golfo de Honduras que va a estar estacionado. Estacionado significa estacionario, es el momento cuando un frente frío se mantiene sin movimiento ni al sur, ni al norte, ni al este, ni al oeste, sino que está influyendo ahí en esa área. Entonces esas masas de frío son las que posiblemente a partir del día sábado o domingo nos hagan mantener siempre estas temperaturas un poco bajas. Agrometeorólogo Agustín Moreira aclara que estas bajas temperaturas son normales de la temporada, por lo que no hay que alarmarse. Estamos comenzando y lo que ha sucedido es que estas masas de aire frío son bastante extensas, cubren partes de México, que allá es más baja temperatura, que se han registrado hasta de 4 o 7 grados Celsius, mientras que aquí en Nicaragua no tenemos ese tipo de registro, lo más que vamos a tener es 12 grados Celsius promedio, que en algunos lugares puede ser que sea más baja. Vamos a ver brumas en horas de la madrugada, neblina, que se puedan encontrar. Por ejemplo, nos reportaron hace dos días viajando de la zona del área de Chinandega hacia el Guasaule, nos reportaron que había neblina, o sea, eso es debido a la condensación, a las bajas temperaturas, y es normal, pues, lo que le llamamos las brumas, lo que anteriormente eso era algo que siempre se miraba hace muchos años, pero que ahora estamos encontrándonos con este tipo de movimientos que son muy cotidianos en este período, pero cualquier información, pues, que tengamos adicional, eso lo vamos a ver a conocer. Lo único que recomendamos es tener cuidado con el abrigo a las personas de adultos mayores, a los niños, que hay que tener mucho cuidado porque tenemos ya la presencia de estas bajas temperaturas y aumentos de temperaturas que pueden afectar a la población con algunas afectaciones en las vías respiratorias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.